La ciudad de la ciudad de Guadalajara ¡Vamos! 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 ¡Cállate, pánate! ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por eso me llama, ya es la segunda que fue así Este fue más heavy que el anterior ¡Vamos, chicos, grado! ¡Ordenado! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! 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 ¡Sí! ¡Abajo, abajo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Vale, chory! ¡Vale, chory! ¡Vale, atrás! ¡Vamos, McJory! ¡Vale, chory! ¡M lol! ¡M eatjory! ¡Oh! Ordenados, ordenados, por favor. ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, Chori! ¡Ale, Chori! ¡Ale, Chori! ¡Ale, Chori! ¡Ale, Chori! ¡Vamos! ¡Ale, Chori! ¡Gracias, chori! ¡Ala, Chori! ¡Ale, Chori! ¡Ale, Chori! ¡Vamos, Chori! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.